Se despide de aquel que fue con nostalgia en el cuerpo ¿Cuánto tiempo se puede estar esperando el momento? Si la suerte pasó de largo va a encontrarla cantando No conoce otra manera de volver a empezar Al enfrentar el espejo lo quiere intentar Porque los años se van Dobla la apuesta ya que la vida es azar El reloj siempre está girando Nadie puede pararlo Fileteando van esos años Su segunda mitad Al enfrentar el espejo lo quiere intentar Porque los años se van Dobla la apuesta ya que la vida es azar No sirve comparar lo que dejas Podrá sentir Traspasar en su piel Lo que me diz que al fin Volar Al enfrentar el espejo lo quiere intentar Porque los años se van Dobla la apuesta ya que la vida es azar No sirve Al enfrentar el espejo lo quiere entender Bajo la apuesta ya que la vida es tan Mandar el espejo lo quiere intentar Que la vida es azar Que la vida es tan Normalmente Esa Un Deja Esa Gracias por ver el video